Esto es lo que te importé Ni siquiera explicaste Yo no dejo de querer Que vuelva a ser como antes Te estuve esperando Aunque durciera No sé por cuánto A que dijeras Algo quisiera Que yo sintiera Que lo que tuvimos Valió la pena Todas las noches Esperándote En la misma cama Donde te escuché Las promesas que me hiciste Baby, siempre te querré Y de la que tú te fuiste Estaba vacía Y yo no sé qué hacer Sé que te dejé sola Sé que no te hice bien Nunca miré pa' atrás Nunca te lo expliqué Nunca te dije nada Pero no te olvidé Sé que esperaste Aunque doliera Quise llamarte Pa' que supiera Que me arrepiento Y en verdad Y en verdad lo siento Porque lo que tuvimos Valió la pena Todas las noches Todas Despedándote En la misma cama Donde te escuché Las promesas que me hiciste Baby, siempre te querré Y de la que tú te fuiste Estaba vacía Y yo no sé No sé qué hacer No puedo olvidarte Dejar de pensarte Borrar tus mensajes Dejar de esperarte Esto es lo que ven por ti Así que vas bien Esto es lo que ven por ti Así que vas bien Todas las noches Esperándote En la misma cama Donde te escuché Las promesas que me hiciste Baby, siempre te querré Y de la que tú te fuiste Estaba vacía Y yo no sé Qué hacer Si no te quiero Nunca se hace tarde Si me enamoras Que sea diferente Sigo enganchada Pero no me sale Siento que tú eres mi hogar Y no te quiero dejar Porque me encanta Nada lo cambia Sabes dónde voy a estar Y si digo Ven, tú vendrás Pero todo acaba Nada lo cambia Solo un Pero no sé Para de Todo lo que pudimos ver Lo que tú eres mi hogar Todo lo cambia Y si no te quiero No te quiero dejar No te quiero dejar Lo que tú eres mi hogar Lo que tú eres mi hogar Lo que tú eres mi hogar